Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top goles Parece mentira, parece una ilusión óptica, pero sí Tres meses después de la fecha en la que más o menos, si no me equivoco, lo había prometido Lo voy a subir, con lo cual, lo primero, pediros disculpas Espero que aceptéis mis mil perdones porque ya sabéis que se me fue la pinza Entre unas cosas y otras, entre editar unos vídeos, entre los directos, entre no sé qué, entre no sé cuánto No sabéis lo que llegue, que te lleguen entre 50 y 60 goles al correo Y tener que poner a escogerlos, ver ya de mano cuáles se ven bien, cuáles son una auténtica usida visual ya Porque está grabado así con el móvil a mano y temblando como si tuviese Sparkinson Entonces, bueno, espero que entendáis que tiene un trabajo detrás, espero que entendáis que lo que llegue la recopilación Lo que llegue la selección, el proceso de buscarlos, descargarlos, seleccionarlos, ver cuáles se ven bien Escogelos, colocarlos y tal, lleva su tiempo Y que me lo compenséis con un likeazo, ¿de acuerdo? Lo que haré esta vez, será muy fácil 300 likes y tenemos siguiente entrega de top goles Lo hacemos así, así no me comprometo una fecha, pero sí me comprometo a que si vosotros cumplís con los likes Yo cumplo con los goles Este top serán 5 golazos más 2 bonus clip que os traigo de mi propia cosecha Esos no los incluyo dentro del top, sino que los pondré al principio para que vayáis abriendo boca Para que vayáis salivando, para que vayáis degustando lo que vienen siendo los mirlos Y luego ya los 5 que más me gustaron y que mejor calidad tienen en cuanto a resolución, que se ven bien y demás, ¿no? Así que nada chicos, os lo he dicho, 300 likes, espero vuestros vídeos, en la descripción tendréis un vídeo en el cual os explico cómo participar Tenéis el correo de contacto para que me enviéis vuestros goles Y nada, sin más, vamos a ver golazos, hostia, veréis que mirlos, veréis que mirlos de verano máquinas Vamos allá Primer bonus clip chicos, un buen mirlos de Alan Halilov Y que veis como recibe la pelota, hace esa ruleta mágica, se va del defensor Parece que se queda sin ángulo, pero mira que vaselina al segundo palo Impresionante, el cáncer vero dio ese pasito adelante Que le vendió de cara al delantero extremo segundo punta, como lo queráis llamar, croata Y la vaselina impepinable a la escuadra larga, que golazo Segundo bonus clip, falta lejana, botada por Marcelo Pierna, izquierda de balón Que huele y aparece Diego Godín, de una chilena impepinable Botiendo a Peter Cech, que llega a tocar la pelota Pero lo insuficiente para detenerla, ojo el chilenón Y ese mirlo de Diego Godín Y ahora sí, en el top 5, Diego Rubio nos trae esta falta lejanísima Con Guarín, que la petardea y revienta a la mismísima escuadra Un estilo de falta que para mí no es de los más eficaces en cuanto a la guerrería y demás Pero fijaros donde la ampluma el jugador del Inter Impresionante pepinazo de Diego Rubio En el top 4 tenemos el Jaircito Que nos viene con Fran Villalba y una jugada de estrategia en córner Atentos, córner botado por pierna izquierda El balón que se abre hacia la frontal del área Y ojo la empalada brutal con pierna derecha de Fran Villalba Para colocarla en la mismísima escuadra Sin dejarla caer, sin dejarla botar, sin pararla Emplumada terrible Personalmente he intentado marcar gols así varias ocasiones Y lo más cerca que ha llegado a la pelota ha sido al cuarto anfiteatro Cuando solo había tres Así que, mis días allá El Jaircito con este golazo Tenemos el top 3 donde llega Francis Té con un córner de nuevo Botándola a Mengolán Aparece Ghermiño ¡Qué chilera, por favor! ¡Por favor, que remate del Costa Marfileño! Completamente solo Hace la tijereta limpísima Maravillosa y sin ningún tipo de oposición Para batir al portero Que poco más puede hacer que verla entrar ¡Qué golazo, madre mía! En el top 2 cambiamos de palo Dejamos las jugadas de estrategia Las jugadas a balón parado Para que llegue Iván Estar 96 Con esa volea de Slimani Que revienta la portería ¡Qué golazo de Slimani! ¡Qué golazo de Iván Estar 96! Que daba ese balón aéreo Y sin pensárselo La empalaba terriblemente Con pierna izquierda de primeras Ahí lo veis, la elevada Y dice desde aquí me la crujo Y desde aquí la amplumo a la escuadra Check A comer poste Y en el top 1 tenemos a Brian Monico Que llega en clubes pro con su jugador Llamado Osvaldo Le presionan en banda Sale con una filigrana perfecta Un defensa sufre una lipotimia Tras de ese rabón a fake Ahora la cola de vaca para volver al inicio Ese amago de taquito Y el golpeo con pierna derecha Para ponerla en la mismísima escuadra Tenemos ganador esta semana Brian Monico Con este auténtico mirlo de clubes pro Bueno chavales aquí tenéis el top goles Espero que os haya gustado Abajo en comentarios podéis ponerme Cuál fue mejor para vosotros Cuál fue peor Recordad que podéis participar Tenéis de nuevo Os recuerdo abajo en la descripción Un vídeo donde os explico cómo Tenéis también el correo Para los que ya sepáis cómo va Y tenéis todas mis redes sociales Por si queréis seguirme Twitter, Facebook o Instagram Además de Snapchat Que os lo recuerdo Que no lo tengo puesto El OP23 Dicho esto Recordad Dejadme vuestro like Si os ha molado la movida Suscribiros si sois nuevos Si queréis participar aquí Y queréis estar en el canal Del OP23 Y nada Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos Y chao No ¡A la ropa! 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 ¿Cómo es, tío? ¡A la ropa! ¡A la ropa! Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado